Sarai es la mediana de las tres es una chica pues muy normal trabaja en un bar es un poco chon y así como de estilo de vida y de ropa y resulta que tiene un padre que es muy visceral al igual que ella y no puede con la idea de que su hija tenga novio y mucho menos que ese novio le doble la edad y que además de jóvenes habían ido juntos a la policía o sea es toda una tragedia y eso es bueno pues Valentina ha crecido en una familia bien, en una familia adinerada en una familia elitista siempre ha seguido las pautas que le han marcado sobre todo el camino que le ha marcado a su padre, tiene muy buena relación con su padre con su padre, con su madre pero es como la niña de papá y bueno de repente cuando ella ya tenía su vida encantada gracias ahora mis frases os va a terminar de repente aparece Alex pues claro que es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ella y mucho menos con su padre y digamos que rompe con todo de una manera un poco drástica y es un gran drama en la familia aunque es comedia y lo pasa fatal lo pasa fatal porque ama a su padre muchísimo y ella sí que le ha podido ver como esa parte emotiva que cuesta verle en la pantalla o sea en la película y bueno pues es un poco la lucha de que su padre tolere a su chico que su chico tolere a su padre que tampoco es fácil y ya está y llena de amor y bueno finalmente yo mi personaje se llama Marta es la más pequeña de las primas siempre ha sido como la niña buena que se lleva súper bien con sus padres nunca le ha pasado esto de ir al cole y decir no, no, que no me vean contigo no, hasta el momento era como súper bien hasta que llega Dani que es un nini que fuma que tal y mis padres son nada de drogas nada de nada entonces rompe un poco con la familia porque también mi padre Marta tiene una relación con su padre más de amistad que de padre y hija quizá que ya lo hace más María Pujalte la madre es el poli malo y mi padre hace más del poli bueno y bueno pues también ver como su hija se va distanciando de él pues eso le duele y aquí pues también lo pasa la madre pues fatal son todos insoportables o sea la verdad es que tenemos una ganas de acabar lo maravilloso es que además de conocidos son maravillosos ¿no? porque son muy buenos actores todos no solo son conocidos bueno consejos como tal para mí era un consejo constante o sea verles trabajar ya es un aprendizaje todo el rato no hace falta que te digan ¿no? como esto porque ni siquiera ellos sabrían igual que decirte claro lo que a mí me hace aprender es verles trabajar todo el rato ¿no? claro ya con ese aplomo y no sé sin quererlo nos enseñaban cada día y nosotros que también somos jóvenes y tal verlos trabajar era una gozada cada día cada día y detrás de las cámaras y fue muy guay lo parece ¿no? pero todos lo sabemos en la vida de hecho todas somos el punto débil de los padres en realidad la hija es el punto débil de un padre no sé si lo hicieron a Drede lo de escoger a una persona tan opuesta a su padre pero desde luego creo que también en una vida que estás tan marcada y la familia te marca tanto de repente pues quieres cosas nuevas y pues te enamoras de una persona totalmente distinta a ti porque quieres romper un poco con todo eso y descubrir nuevas cosas y ahí ya le pasa con Alex que de repente es como un nuevo mundo y aprendes y también tienes ganas de eso yo creo en ningún punto se puede aceptar pero bueno a veces es un poco inevitable es inevitable que sientan esto que sienten pero un padre tiene que saber no meterse y respetar las decisiones yo no permitiría jamás que eso pasara qué tajante ¿no? sí, sí, era con duda nosotras sí que nos conocíamos sí, pero bueno, nos hemos conocido más en el... pero no éramos amigas nos conocíamos hacía mucho tiempo ¿no éramos amigas? ¿no éramos amigas? bueno ooooooooh no, nos hemos conocido... o sea, hemos pasado mucho más tiempo en el rodaje y a mi madre... a ella le dábamos un poquito de lado a veces porque era era pequeña no, pero es mala cosa no, pero nos hemos pasado muy bien no, la relación que tenemos ahora ya se ha creado en la película yo creo que siempre es un buen momento para las comedias creo que hay que reírse de las cosas hay que reírse de todo hay que tomárselo todo con humor porque es una manera como de sanar y es una excusa para plantear cosas que igual sin comedia no se pueden hablar ¿no? la comedia da espacio a poder decir cosas que entre broma y broma ¿no? sí, 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 total uno es más honesto a veces sí que es broma, pero no está muy infravalorada la comedia pero la comedia es una maravilla sí, sí esto es un tema aquí en este país es difícilísimo porque en este país se hace muy bien la comedia y ahora ya empieza a dársele un poquito más de valor pero es verdad que la comedia siempre ha sido un género un poco menospreciado muy poco premiado cuando hace reír es mucho más complicado muy complicado a ver si esta peli pues lo peta y las productoras y tal apuestan más y no tienen tanto miedo a la comedia que es que es súper necesaria quiero decir, yo ahora solo veo comedia solo quiero comedia en mi vida porque ya tienes suficiente drama en tu vida personal como para encima irte ahí porque yo estoy llorando cada día, ¿vale? no, no a ver, Georgina, comparte divertida no, vale no, no romántica emocionante venga, ya está fenomenal tronchante que el mundo vaya al cine a partir del viernes claro por favor ¿a qué esperáis? id a reíos y a pasarlo bien y con la familia sobre todo con la familia pero es que con toda la familia seguro que salen cosas ahí muy interesantes muy terapéuticas no? no, 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 no. no, no. ¿sí?